Por fin las vacaciones son a nuestro modo Es momento de gozar Y cada día juntos Hoy y para siempre Con todos y en cualquier lugar La playa es el lugar Vamos todos juntos Es la celebración Somos todos para uno Más fuertes aún Y uno para todos Todo es genial Todos juntos a gozar El verano va a comenzar El rock and roll se escucha ya Siente el ritmo del tambor Habrá bajo el sol División Acabó la pesada misión Todos para uno son Hay que gozar A gozar A gozar Noches de verano Somos más cercanos El destino lo ordenó Apenas comenzamos Únete a la fiesta La mereces como yo La playa es el lugar Vamos todos juntos Es la celebración Somos todos para uno Más fuertes aún Y uno para todos Todo es genial Todos juntos a gozar Todos juntos a gozar El verano va a comenzar El rock and roll se escucha ya Siente el ritmo del tambor Habrá bajo el sol División Acabó la pesada misión Todos para uno son Hay que gozar A gozar Todos a saltar Todos a moverse Hay que comenzar Y nunca detenerse No es sobre el futuro Ni lo que queda atrás Es cada día hacer durar Más y más y más Agua y sol Es increíble A gozar Todos juntos Vamos ya El verano aquí En verdad comenzó La última vez Que eso así va a suceder Esta fiesta No puedes perder Hey Estos pasos deben ver Hey Hey Esto deben aprender Oh Hoy Aquí La fiesta empieza ¡Sap! Hay que zambushirnos Todos juntos a gozar El verano va a comenzar El rock and roll se escucha ya Siente el ritmo del tambor Habrá bajo el sol División Acabó la pesada misión Todos juntos a bailar Todos juntos a bailar Todos juntos a bailar La fiesta va a comenzar La fiesta va a durar A gozar A gozar cocinar ¡Pues la fiesta! Tienas A gozar La fiesta va a pendular A gozar